Ya nada será igual pero quiero que sepas Que este momento que soñamos no llego, nunca llego Y que tal que en una noche lo vivamos lobo Que nadie se testigo de los besos Que de las lágrimas al despertar Y que tal que esa noche nos marque la vida Así sea para tenerlo junto Siempre vamos a lo de nuestra destina Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Queremos toda nuestra vida Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Queremos toda nuestra vida Ay, solo pensar Que fuimos felices un tiempo Que se nos acabó el momento Y es tiempo de regresar Solo pensar Que fue una noche hermosa Donde compartimos besos y caricia Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué vas a hacer? Queremos toda nuestra vida Y si no puedo separarme de ti ¿Qué, qué, qué voy a hacer? ¿Qué, qué, qué voy a hacer? Que es un abogado y un mejor La vida Para nuestro alcalde Jorge Mamonta Muchas gracias Mucho gracias ¡Gracias! ¡Madres! ¡Para la mujer! ¡Gracias! citizens of the earth, you will be destroyed ¡Quema, quema, quema, quema! Con las manos arriba, Sabana larga, ¡2 Brincanos! ¡Docura! 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 ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mujer?